muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más de nuestro canal mundos nox en este vídeo vamos a hablar de la misteriosa base secreta de eeuu llamada el área 52 muy interesante el ultra secreto es el campo ubicado en tonopan nevada en eeuu el cual existe una super secreta base conocida como el área 52 por primera vez ha aparecido en imágenes en un vídeo filmado por sandia national laboratories uno de los subcontratistas del pentágono para el desarrollo de armas nucleares muy interesante puesto que lleva llevamos hablando que existe el área 51 que es una de las hermanas de esta área es una área circunvecina lleva llevamos más de 50 años hablando de ella y bueno desde antes que se mudaban a nevada con el área 51 estaba en washington que estaba a la vista de todos y cuando supuestamente causa hay este accidente en roswell y se mudan se cambian decir de lugar y se van a nevada se ha hablado mucho y se ha especulado mucho sobre el área 51 ahora bien nos muestran el área 52 como algo nuevo y nos lo muestran en un vídeo muy bonito que bueno se los voy a estar presentando aquí en imágenes es muy extraño pero bueno vamos a dejar los comentarios para el final estas instalaciones están cerradas para el público civil son utilizadas por el ejército los científicos y los ingenieros de eeuu para aprobar sistemas de entrega de armas nucleares así como también para realizar pruebas de drones el desierto de nevada cuenta también con otra base militar secreta conocida como el área 51 note esto que es muy curioso no lo muestran así como como que son bases cualquiera cuando realmente no nos enseña nada es muy curioso y no estamos hablando de un espionaje entre países sino que ahí pasan cosas extrañas de verdad pero hablaremos de eso un poco más adelante esta área la espionaje 1 está asociada con el desarrollo y las pruebas de hipotéticos aviones de reconocimiento estadounidense como este el caso de la aurora que algunos creen que sería capaz de volar a velocidades hipersónicas superiores al mach 5 que es sumamente una una estupidez no hablar de que un avión es posible de alcanzar una velocidad de más del mach 5 cuando bueno uno de los aviones más veloces no el f35 no es posible de llegar ni siquiera al mach al mach 2 y estamos hablando de que lo pueden duplicar es un poco interesante desde la época de los 80 empezaron a surgir diversos reportes de hablando de avistamientos de objetos voladores no identificados incluyendo triángulos negros por el espacio aéreo del área 51 lo que atrajo un interés de los teóricos de la conspiración y aquí es una cosa interesante puesto que efectivamente estoy de acuerdo que existen aviones no identificados que posiblemente son pruebas dentro del área 51 sin embargo lo que me causa mucho conflicto es que este vídeo grabado por sandia corporation laboratories dentro del área 52 que te muestran un desarrollo de armas nucleares que esto en sí solo es preocupante no que una empresa esté en el pleno desarrollo o sea que el pentágono no está en pleno desarrollo de armas nucleares es preocupante es muy preocupante no digo que los dos países no lo hagan sin embargo te lo muestran como para naturalizar el hecho de que están haciendo armas nucleares y está muy a la luz de todos sin embargo como les digo yo en otros vídeos creo que es una cortina de humo para simplemente nosotros ver y decir oh es que están haciendo aquí armas nucleares sumamente peligroso pero no nos están mostrando realmente lo que lo que lo que realmente están haciendo ahí no dentro del área 51 o el área 52 que también te lo muestran como algo sumamente nuevo y mejorado y y estamos hablando de que las personas civiles no se no pueden estar rondeando ni siquiera cerca en kilómetros el espacio del área 51 no podemos y pero también estamos hablando de otra cosa el área 51 también es una es una es un lugar turístico para los amantes de de la ufología y del misterio si vamos a Estados Unidos una parada obligada es el famosísimo letrero de de prohibido de prohibido pasar en Nevada que es el acceso al área 51 como el buzón negro como el monte rosmo muchas es algo turístico entonces estamos hablando de que te pueden más crean estoy seguro que que es una creación el área 52 para tapar otras este bases ahora si ultra secretas ultra secretas que ni sabemos el nombre no sabemos que existen pero sin embargo están ahí y no sabemos que es lo que están investigando dentro estaríamos hablando de super tecnología posibles avances tecnológicos que saldrán que saldrán a la luz en los próximos 50 años o estamos hablando ya de contactos extraterrestres combinado con su tecnología o posiblemente un contacto más con ellos no lo sé es es interesante es interesante este tema del área 52 seguiremos investigando para dar y traer toda la información necesaria aquí al canal y bueno espero que les haya gustado envíenme un correo por cualquier duda aclaración u opinión o también en la caja de comentarios me pueden seguir en mis redes sociales facebook twitter e instagram los dejo abajo en la descripción y bueno espero que les haya gustado el video nos vemos en el siguiente les habla su amigo mundus nox hasta luego nox nox nox